Hola que tal amigos, les saludo a su amigo Tony Montoya y quiero pedirles y recomendarles que escuchen lo más nuevo de su servidor, se llama la Pietro Greta, el corrido más esperado este 30 de agosto, estará disponible en todas las plataformas digitales y también en el video oficial en Youtube.